Este es el siglo XXI. Nos encontramos en el Instituto José Francisco Peña Gómez, donde dictarán una conferencia sobre dictadura constitucional. Veamos. La dictadura constitucional y la coyuntura electoral. En esta ocasión tenemos dos distinguidísimos invitados y ponentes que pertenecen al movimiento Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia. A mi izquierda la socióloga, politóloga, conocida, columnista y personalidad de nuestra sociedad, Olaya Dutelo, quien va a abrir este panel presentándonos lo que es este movimiento, cuáles son sus principales planteamientos y, por supuesto, refiriéndose a lo que quizá está para ser distribuido un manifiesto que fue hecho público hace un par de semanas contra la dictadura constitucional, el continuismo y el autoritarismo para defender la democracia dominicana ante la amenaza que representan esos males. Olaya nos va a presentar en un primer momento las ideas que han sido expuestas y cuáles son las perspectivas que tiene este movimiento ante la coyuntura electoral que se avecina. También miembro de este movimiento tenemos al joven y destacado jurista Andrés Astacio, quien también nos presentará algunas de las ideas fuertes que tiene esta propuesta que está haciendo este grupo de ciudadanos en esta actual coyuntura. Y para concluir el panel, vamos a tener la ponencia del coordinador general de esta comisión, Alberto Tavares, que se denomina Danilo Medina, arquitecto de la dictadura constitucional. La idea es que luego de las tres ponencias principales, pues hagamos un pequeño debate interactivo, que ustedes participen, hagan preguntas. Y bueno, aquí estamos más bien en familia, yo creo que nos conocemos mayormente todos, y la idea es pasar una tarde debatiendo ideas interesantes sobre cómo defender los valores democráticos del país que a todas luces están en una situación de cierta precariedad ante determinados fenómenos que se están presentando. Pero yo no voy a seguir hablando ya, sino que voy a pasar la palabra a las distinguidas personalidades que hemos invitado hoy para precisamente que nos expongan sus ideas. Olaya, por favor. Gracias. Muy buenas tardes. Para mí es un honor estar con ustedes aquí en este momento en la que la coyuntura política, muchas veces y sobre todo de carácter electoral como esta, se diluye entre bandereos y poca desreflexión. Creo que este es un momento interesante que podemos aprovechar y que yo agradezco mucho la invitación. Me siento honrada. Andrés, que es abogado, va a presentar como cuestiones más desde el punto de vista legal el tema de la dictadura constitucional. Yo soy politóloga, así que yo voy a plantear esto de una perspectiva política. Y, por supuesto, de mi propia visión. Antes de comenzar a plantear algunos elementos que para mí son los que de alguna manera definen lo que está pasando en este momento, que es la construcción de una dictadura constitucional, primero nos presento como parte de un grupo de hombres y mujeres que coincidimos en una misma preocupación y que al encontrarnos llegamos a la misma conclusión, y es que estamos casi sellando el caso de que gane el Partido de la Liberación Dominicana en una dictadura constitucional. Por ahí, voces, digamos, críticas a nuestra posición nos han acusado de que nos hemos inventado un bajadero moral o que esto es un invento nuestro. Hemos estado haciendo esfuerzos por, primero, plantear que esto ni es un concepto nuevo y que es el resultado de una situación real y muy concreta que toca la vida de los hombres y mujeres de este país. Nosotros nos hemos movilizado porque tenemos una misma preocupación y definitivamente entendemos que lo poco de democracia que tenemos en este momento corre peligro. Lo poco. Porque tenemos un Estado de Derecho extremadamente precario y eso lo demuestra nuestro alto índice de pobreza que en este momento yo creo que 60 de cada 100 dominicanos están en situación de pobreza en este momento, amén de los otros derechos que son violados constantemente. Entonces, eso por ese lado. Por otro lado, ya entrando en materia con respecto a nuestra preocupación, les decía al inicio que definitivamente este concepto que parece abstracto, dictadura constitucional, ¿con qué se come eso? ¿Cómo se digiere el semejante concepto? Pues resulta que ese concepto se concretiza en la vida de cada hombre y cada mujer de este país con la cada vez más creciente imposibilidad de ejercer nuestros derechos y sometidos a un proceso de marginalización tanto económica como política y social. Porque en este país, lamentablemente, el entramado político define nuestra situación social y económica, incluso hasta cultural. Mi reflexión, sobre todo, se va a basar en el papel del Estado. El papel del Estado es un régimen democrático. El Estado, un régimen democrático, tiene tres papeles fundamentales. Tiene tres papeles. El primero es como actor. Segundo, el Estado es un escenario. Y tercero, el Estado es un mediador. El Estado es un actor porque el Estado tiene sus propios intereses que se expresan a través de sus órganos de contrapesos, órganos de gobierno y sus diferentes mecanismos de control, regulación, etc. Y es positivo que el Estado tenga sus propios intereses. Porque esa es la única manera que se puede garantizar que el Estado continúe en el tiempo, que el Estado se reproduzca y, por lo tanto, se mantenga en su papel de garante y se mantenga en su papel, no solamente de garante, sino que se mantenga respondiendo a las necesidades de la población. Porque lo que no cambia y no evoluciona, muere, se fosiliza. Termina siendo una cuestión inservible. Entonces, el Estado es un actor porque también tiene sus intereses y tiende a reproducirse. Gracias a Dios. El segundo papel del Estado es el Estado como escenario. El Estado es ese escenario donde los diferentes actores de la sociedad acuden a colocar sus diferentes intereses. Yo creo que el escenario más claro donde podemos apreciar el Estado como escenario es el Congreso Nacional. Cada vez que hay un proyecto de ley que toque intereses, sobre todo, yo creo que el más claro y pedagógico ejemplo es lo que pasa cada vez que hay una reforma tributaria. Ustedes ven cómo los empresarios se mueven, presentan sus propuestas, los que representan los sectores sociales también presentan sus propuestas, como el Centro Montalvo. En fin, que todo el mundo está ahí intentando colocar y defender y promover políticas públicas en función de sus intereses, porque eso es el Estado, ese escenario a decidir. Pero en ese proceso, en ese rol de Estado como mediador, juega un papel fundamental los partidos políticos. ¿Y qué ha pasado con los partidos políticos? Resulta que los partidos políticos son, en ese escenario, el mediador entre la sociedad y el poder y las políticas que se desarrollan. Históricamente, los partidos políticos han dialogado y han representado los intereses de los diferentes grupos sociales. Las mujeres, los sindicatos, el movimiento social, el empresariado, sector campesino. Cada quien ha tenido procesos de diálogo con diferentes partidos políticos y los partidos históricamente se han hecho eco y se han apropiado de esos intereses y los han intentado colocar en las decisiones del Estado. Pero lo que ha pasado en el país en los últimos años es que ese diálogo se ha cortado. Y los partidos políticos han dejado de representar, han dejado de dialogar y por tanto de representar a los diferentes actores de la sociedad, colocándose ellos solo como actores y representándose a sí mismos. Eso nos lleva al tercer rol del Estado, que es el Estado como mediador. Mediador donde intenta, según ese concepto, mediar entre los diferentes intereses de la sociedad. Pero resulta que ese papel de mediador tiene una misión fundamental. Porque ante las tensiones que se generan por las presiones de los diferentes actores, él tiene una misión fundamental que es responder a los intereses colectivos. Es decir, los intereses de la mayoría. Claro, sin excluir a las minorías. Eso es un Estado democrático. Pero lo que ha pasado como resultado de haberse cortado el diálogo y la representación de los partidos políticos en los sectores sociales es que los partidos que han llegado al poder, como han dejado de representar a la sociedad, se han convertido ellos en representantes de sí mismos. Y los últimos gobiernos, eso es lo que ha pasado. Pero, como el que tiene la cuchara más grande se sirve más, estas últimas autoridades en estos últimos años han aprovechado esta debilidad institucional propiciada por la lógica en la que se han estado dirimiendo los conflictos en este país. Y es que, como los partidos políticos se han estado representando a sí mismos, la lógica de la solución de los conflictos políticos ha sido el reparto y las soluciones de carácter clientelado. Y, por tanto, eso cada vez ha ido minando cada vez más la institucionalidad del país. Y es eso, ese terreno debilitado, minado, que ha propiciado que justamente el Partido de la Liberación Dominicana se haya servido con la cuchara grande, haya aprovechado ese terreno deteriorado que es la institucionalidad dominicana y haya logrado concentrar en su seno todos los órganos de poder en este momento. Tiene el Congreso, tiene las altas cortes, tiene la presidencia de la República, pero además tiene todo un conjunto de instituciones que las instrumentaliza para no solamente cooptar, sino también para coaccionar a diferentes actores económicos y sociales. Dios sabe cómo la DGI está siendo instrumentalizada en este momento. Es un cuco para el empresariado dominicano en este momento. DGI, cógelo. Es así. Entonces, esta situación de cooptación del poder, donde el PRD queda excluido, pero también quedan excluidos los partidos minoritarios que aspiran a colocarse también como opciones de poder en el país. Ninguno de los partidos políticos pequeños tendrá posibilidad de poder ganar terreno en el poder político si el Partido de la Liberación Dominicana gana el poder. Se cierra la puerta a todo lo que no dialogue con el discurso de la lealtad, de la incondicionalidad a quienes dirigirán el poder en ese momento. Entonces, concluyendo, la situación para nosotros es extremadamente peligrosa, es colocar en juego lo poco democracia que tenemos. Yo creo que el Partido Revolucionario Dominicano está abocado a entablar diálogos desde una lógica diferente, una lógica basada en el interés colectivo, pero sobre todo dando apertura a los intereses y actores que, más allá de los partidos políticos, que dialogue con los sindicatos, que dialogue con el movimiento social, que dialogue con todo ese terreno que en este momento está marginalizado en la acción política. Y Dios sabe que el movimiento, una coalición por educación digna, ha hecho... ¿Cuántos recursos de constitucionalidad? ¿Cuántas movilizaciones? ¿Cuánto ha hecho? Ha hecho un montón. Y el logro ha sido, más allá de la sensibilización, nulo. Porque el resultado que hemos tenido con la ejecución presupuestaria, el dato de que le fueron... del presupuesto aprobado, se quedaron fuera, ¿cuántos? 60 millones. Alrededor. O sea, una cantidad importante de la cantidad presupuestaria aprobada que estaba destinada para este... ¿Cuánto? 5 mil... ¿De el año pasado la ejecución? ¿5 mil millones? No, menos. Pero fue una cantidad importante. El asunto es que, a pesar de que no aprobó el 4%, de lo que aprobó, hubo una sub-ejecución, porque no se entregó toda la plata, a pesar de toda la movilización que se hizo. Entonces, ese es un mensaje. Las decisiones que se han tomado en los últimos tiempos en las altas cortes son un mensaje para la sociedad dominicana. Entonces, nosotros aprovechamos este escenario para hacer un llamado al Partido Revolucionario Dominicano para que entable diálogos y formas de solución de los conflictos políticos de una manera diferente. Que no sea sobre la lógica del reparto y mucho menos sobre la base de cuestiones de carácter clientelario. Muchas gracias. Bien. Muchísimas gracias, Olaya. Yo no voy a hacer comentarios, digamos, puntuales sobre cada... sino al final trataré de hacer un breve resumen antes de hacer la parte interactiva con ustedes. Y nada, sin más preámbulos, Andrés Astacio con ustedes. Muchas gracias. A mí me toca la parte más aburrida, porque somos abogados y todos los días estamos inmiscuidos en estos asuntos. Miren, cuando hablamos nosotros de dictadura constitucional, la mayoría de las personas lo podrían entender y nos señalarían, me han señalado, nos han señalado nosotros en Ciudadanos por la Democracia, que estamos ante una contradicción. una contradicción evidente, porque siempre presumimos que el término dictadura y el término constitución son elementos excluyentes uno de otro. Siempre hemos entendido que la dictadura es una cuestión de facto y nunca va a poder ser asimilable a una situación de derecho, como es en esencia la Constitución. Pues yo siempre digo, mi respuesta siempre ha sido, pues mire, eso no es cierto. Si nos vamos a la historia, la mayor parte de las dictaduras que se han constituido, las peores dictaduras que se han constituido, siempre se han instrumentalizado a través de elementos jurídicos propios del sistema constitucional, constituciones, con un alto nivel de sujeción al ordenamiento jurídico, es decir, una alta imposición del ordenamiento jurídico en contra del ciudadano. Nada más tenemos que recordar que es la primera vez en nuestra historia republicana en la que hubo un régimen constitucional continuo durante un periodo considerable de tiempo y hubo llamados continuos y recurrentes a las urnas fue en el periodo 1930-1961. Trujillo gobernó durante los 30 años de tiranía bajo un umbral constitucional, es decir, había un texto constitucional. Si nos vamos a los ejemplos extranjeros, algo tan simple como el régimen, algo tan conocido como el régimen nazi, se constituyó bajo el amparo y claro está, bajo una destrucción sistemática de los principios de la constitución de Weyman, que hoy día aún es entendida como uno de los ejemplos de constituciones democráticas, una de las primeras constituciones verdaderamente, una de las primeras constituciones modernas que se conocen. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Y es que hay una cosa, las peores dictaduras que se pueden instaurar tienden a ser cotidianas, es decir, no estamos ante una actuación de facto, un golpe de Estado hecho por un grupo de militares sin ningún proyecto, sino que estamos, las peores dictaduras se instauran ante proyectos debidamente articulados que buscan que buscan fines no siempre evidentes para la mayoría de la población, pero sí bastante claros para la persona o los grupos que les instauran. El mejor ejemplo para nosotros es la misma dictadura de Trujillo. En nuestra historia republicana nosotros hemos tenido la mayor parte de nuestro tiempo con periodos autocráticos. Ahora bien, ¿qué fue lo que diferenció a Trujillo de Lilis, de Santana, de Báez? Básicamente que Trujillo sí articuló un proyecto político y le dio y lo dotó de un contenido jurídico. Trujillo, lo primero que hace cuando llega al poder, cuando Trujillo llega al poder fue algo cotidiano, señores. Estábamos hablando, Trujillo dio un golpe de Estado al presidente Horacio Vázquez, pero el golpe de Estado, el cambio de poder por medio de golpes de Estado era algo normal en el momento. Primera cosa que tenemos que tomar en cuenta. Las dictaduras no son siempre iguales. Las dictaduras siempre responden al momento histórico que están viviendo y por ende sus métodos. No es lo mismo el uso de la fuerza, el uso de la coacción que se hacía en el siglo XVIII o siglo XIX al que es posible hacer en el siglo XXI. Porque las sociedades desarrollan niveles de tolerancia. y la preservación en el tiempo de los regímenes autoritarios está siempre condicionada a saber identificar los niveles de tolerancia social. Mejor ejemplo, y vuelvo a la dictadura de Trujillo, fue el pueblo dominicano, desgraciadamente, mantuvo cierto nivel de tolerancia ante la dictadura hasta un punto. ¿Cuál fue ese punto detonante? o el día que Trujillo empezó a atacar los elementos sagrados para la sociedad. Esos elementos sagrados eran la iglesia católica, nuestra fe y la lucha de género. Esa frase de algunos de los conjurados de y hasta las mujeres las va a matar. Vamos a estar claros, esos fueron los detonantes independientemente de los elementos externos que afectaron a la satrapía trujillista. En el escenario actual, me permito decir que estamos en una situación similar con diferentes métodos, con diferentes tiempos, pero con idénticas intenciones. Hoy día sabemos, o sea, y aquí, bueno, para aclarar, hago una, asumo, tomo la definición de Carl Loewenstein de lo que es un gobierno autocrático. Carl Loewenstein defina el gobierno autocrático como el régimen político donde los detentadores del poder alejan las decisiones políticas de aquellos a quienes va dirigido y de igual manera los excluyen del proceso de toma de decisiones. Para ejemplificar lo que les digo, nos vamos a algo bastante reciente y que yo creo que en la mente de todos nosotros está porque nos afecta, que fue el proceso de designación de las altas cortes. Las altas cortes en República Dominicana, antiguamente solamente la Suprema Corte de Justicia, hoy todo el entramado jurisdiccional que conforman la última decisión en nuestro país, eran designados a partir de la modificación constitucional de 1994 por el Consejo Nacional de la Magistratura, como lo son hoy día. Ahora, el Consejo Nacional de la Magistratura tenía una conformación, su espíritu implicaba una conformación en la cual participaran todos los agentes sociales, todos los grupos de interés políticos reunidos en un mismo sitio y donde era prácticamente imposible la consecución de mayorías mecánicas. Era imposible usted conseguir mayoría mecánica toda vez que el poder que menos representación tenía era la presidencia de la república, pero a la vez en la representación del parlamento, del Congreso Nacional, se exigía la representación tanto del grupo mayoritario como de los grupos minoritarios. En República Dominicana, hoy día, a raíz de la constitución de 2010, y esto lo utilizo como para ejemplificar la instrumentalización que está haciendo el poder de órganos de instituciones constitucionales, el Consejo Nacional de la Magistratura necesariamente va a presentar una mayoría en manos del presidente de la República. ¿En razón de qué? En razón de que hoy día no solamente están representados los tres poderes del Estado, pero también se incluyó como parte de la representación del Poder Ejecutivo al Procurador General de la República. En muchos países los órganos de designación del Poder Judicial incluyen al Procurador General de la República con la pequeña diferencia que en esos países dicha figura no responde, no es un cargo de libre designación presidencial. Asimismo, se modifica el esquema de elección de las fechas de elección del Congreso Nacional. Muchas personas en la sociedad dominicana sostuvimos que era conveniente que se eligieran, que hiciéramos solamente unas rondas de elecciones el mismo año, pero no fue casualidad que se separasen las elecciones municipales, como era la idea originaria de las mayorías, y se uniesen con la elección presidencial la elección del Congreso Nacional. Resultado, siempre el Presidente de la República, siempre la elección del Presidente, arrastrará mayorías en el Parlamento. Y por ende, a la hora de designar la justicia, siempre el Presidente de la República, en razón de la conformación actual del Consejo Nacional de la Magistratura, de dos miembros, que serán de la mayoría congresional o de la primera minoría y de dos miembros del Poder Ejecutivo, el Presidente y el Procurador, más un voto de calidad del Presidente, siempre el Presidente conformará una mayoría mecánica. Fíjense cómo un órgano que originalmente estaba ideado para representar todos los intereses sociales se ha convertido no más que un órgano capturado por la Presidencia. Ahora bien, otra de las cuestiones que siempre llama la atención es que ¿sería verdaderamente el Presidente solo el dictador o estamos ante otra cosa o podría haber una dictadura de partidos? Mi opinión es que lo que tenemos estamos ante una dictadura de partidos. Es decir, y volvemos a la definición de gobierno de dictadura, de gobierno autocrático, uno de los elementos es que hay un grupo fuera de la legitimidad democrática, fuera de los poderes constituidos, una persona o un grupo en quien reside la toma final de decisiones. solamente para ejemplificar algo más, tuvimos una discusión bastante profunda o profusa el año pasado sobre qué eran las leyes orgánicas en República Dominicana. Todos recordamos cuando se solucionó el conflicto, no fue en el Congreso Nacional el lugar donde debía de definirse, no fue ni siquiera en una reunión conjunta entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. No, señores, fue en una fundación privada que preside el Presidente de la República en la cual estaban convocados también los miembros del Comité Político de su partido. Y públicamente el Presidente de la República recomendó que algunos juristas cuya capacidad es más que conocida en nuestro país asesorasen a el poder público llamado Congreso Nacional que es en quien recae la formación de las leyes. Entonces, con esto, en esto concluyo, para que hagamos esto más interactivo, les me permito leerles una cita de Carl Ovalden en la cual él tipifica lo que es una dictadura constitucional. si bien no lo llama tal cual, porque muchas veces, la mayoría de nuestros detractores lo que han querido es ir a una discusión de formas de si el término, desde el punto de vista jurídico, ha sido utilizado previamente. La respuesta es, jurídicamente no, señores. O sea, el término dictadura constitucional es un término que sale de lo jurídico, es una acepción político sociológica. Ahora, desde el punto de vista jurídico, si hay doctrina, si se ha tratado el tema, y ha sido evidente que los gobiernos autoritarios dictatoriales se han suplido de instrumentos legales. Para eso y cierro, leo esta cita de Carlos Hópez, es característico del régimen autoritario que esté conformado por órganos separados que están sometidos al control total del único detentador del poder o en caso de conflicto estén obligados a ceder. Este tipo de organización autoritaria formaliza casi siempre su configuración del poder en una constitución escrita, cuyas normas, cómo se ajustan a la configuración de hechos del poder son observadas realmente. Tanto es compatible este sistema político con el respeto de algunos principios del Estado de Derecho pero como estén articulados en dicha constitución. De la obra teoría de la constitución de Carla Hópez, en cualquier coincidencia no es casualidad. Muchas gracias. Aplausos Como acabamos de escuchar, esta conferencia trata sobre la dictadura constitucional para el siglo XXI de Aguinales Muñoz.